Agradecemos la presencia a través de la línea telefónica del señor Rommel Alvear, presidente del Comité Achiras de Corazón, establecido en Nueva York, Estados Unidos. Agrupación benéfica que desde muchos años atrás vienen realizando acciones de solidaridad en nuestro cantón Jirón. En este momento Rommel nos va a participar del ofrecimiento que lo hicieron en la Teletón del pasado sábado, en la cual ellos han comprometido su esfuerzo en una aula de terapia física que hace mucha falta en la Unidad Educativa Municipal de Jirón. Rommel, buenas noches, bienvenido. En primer lugar, coméntanos cómo recibieron ustedes esta donación. Rommel, adelante. Muy buenas noches, muy buenas noches, estimados jironenses. Es un placer nuevamente a través de Jirón TV hacerles llegar un saludo muy cordial a nombre de los Achiras de Corazón que nos encontramos acá residiendo en Nueva York. Bueno, respecto a tu pregunta Eloy, bueno, tenemos conocimiento de que sabemos perfectamente de que nuestros niños con capacidades especiales necesitan atención especiales, a sabiendas también de que la señorita Reina de Jirón tuvo la iniciativa de, junto con algunos jironenses, pues de hacer realidad una aula audio sensorial. Bueno, pues los Achiras de Corazón decidimos como un complemento para la escuela especial de niños con capacidades diferentes de nuestro Jirón pues hacer la donación de una aula de terapia física que es completamente diferente a la aula audio sensorial que está donando la Reina. Pero esto nos sirvió a nosotros como la inspiración para que nuestra escuela, llamémosla así, porque es de nuestros jironenses, es de nuestros niños, sea una escuela que esté equipada completamente para el beneficio de quienes asisten a ella. Ello, Rommel, esta aula de terapia física está valorada alrededor de los 10 mil dólares, tenemos entendido. Bueno, tenemos la solicitud por parte de la escuela y nosotros vamos a hacer los posibles para poder lograr equipar con todo lo que estrictamente sea necesario, digamos desde una aguja hasta un aparato de ultrasonido o algo para hidromasaje. La verdad es que estamos empeñados y confiamos en que podamos lograr este objetivo siempre pues requiriendo la unidad de todos los jironenses que vivimos acá en Nueva York, bueno, digamos la que vemos en Estados Unidos, también necesitamos la ayuda de nuestros amigos jironenses que radican en New Jersey, que residen en Conérico, siempre nos han estado apoyando, nos hemos estado apoyando mutuamente y esperamos que esta no sea la excepción. Ahora, Rommel, ustedes están de alguna forma averiguando los costos, los equipos, todo ello que irá a formar parte de esta aula de terapia física, muy necesario como tú has manifestado aquí en el Cantón Girón. Sí, sí, bueno, estamos nosotros chequeando, estamos aquí mismo chequeando precios, estamos comparando precios, porque si es que enviar desde acá nos sale favorable, pues lo haremos desde acá. Caso contrario, pues tenemos que mantenernos en un continuo contacto con los directivos de la escuela especial para hacer un contrato allá mismo en el Ecuador, no sé, esto fue en Cahuayaquil. Lo que queremos es lograr que nuestros niños, nuestros jironenses que asisten a la escuela, pues puedan tener el equipo de respaldo necesario para que puedan desarrollar sus actividades sin como, si se deseamos decirlo. Bueno, de todas formas, Rommel, más bien este diálogo estaba destinado para informar a la ciudadanía y reconfirmar la donación de ustedes como agrupación jironense para la unidad educativa especial municipal. Nos ahora queda, obviamente, y ya que se concrete, pero la palabra que ustedes han dado, como en todas las ocasiones, pues se va a cumplir y esperamos que en los próximos meses ya esta institución jironense cuente con estos equipos de esta aula y no solamente para los que asisten a la unidad educativa, sino puede ser también para muchas otras personas, pues es un espacio para recuperación, para terapia física, pues nadie, estamos exentos de alguna lesión, alguna rotura de nuestras partes óseas, entonces ahí es donde puede ser muy necesario para toda la ciudadanía, no solamente para las personas que asisten a esta institución Rommel. Sí, yo creo que, yo creo que, como decía anteriormente, las personas que están al frente de esta institución, pues entiendo que abrirán las puertas porque, en verdad, esto va a ser un esfuerzo de, no solamente de los que al frente de Achidas de Corazón estamos, sino esto va a ser un esfuerzo de todos los jironenses. Esto no va a ser un esfuerzo que se realice un minuto en dos minutos, tenemos que tocar puertas, tenemos que llegar a la sensibilidad de cada uno para que nos ayuden, para poder lograr algo que quede sembrado como un bonito recuerdo de los jironenses, que amamos a nuestra tierra y que necesitamos que nuestros niños salgan adelante, necesitamos que nuestros niños con capacidades especiales, pues, sientan el cariño de los jironenses que estamos fuera, que sientan que no nos hemos olvidado. Por eso, nosotros queremos que, el sueño de nosotros es que esta sala sea una de las mejores salas de la provincia de Azuay, y no porque queremos que sea la mejor, porque queremos que se diga en Girón existe la mejor sala, no, queremos que se diga en Girón existe la mejor sala para que nuestros niños puedan ejercitarse, para que nuestros niños puedan desarrollar sus actividades, lo que es necesario, y no estén recurriendo o acudiendo a lugares lejanos donde se pueda brindar esta facilidad. Rommel, y a través de estas programaciones se nota la unidad jironense, así lo pudimos percibir durante la Teletón, en la cual se superaron las expectativas, y para que ello ocurra, para que estas expectativas siempre sigan hacia arriba, es necesario la colaboración de todos. Bien lo acotas tú, es la ciudadanía jironense la que hace posible, cuando a través de sus aportes, ayuda a través de las programaciones que ustedes allá en los Estados Unidos realizan, es de allí donde se sustenta todas estas derogaciones que van en beneficio de toda la colectividad. Ahora tenemos entendido, y a lo mejor si pasamos a otro punto, que tienen una programación que venidera en los próximos días para despedir el año. Rommel, si nos comentas algo. Sí, bueno, año tras año, durante los cinco o seis últimos años, venimos realizando la fiesta de fin de año, a la cual acuden muchísimos jironeses y no jironeses. Pues es de ahí donde nosotros hemos podido adquirir algunos fondos, y ustedes tienen conocimiento de todas las donaciones que se han venido haciendo. Este año, pues no va a ser la excepción, vamos a realizar esta fiesta de unión jironense, de despedida del 2014 y recibiendo al 2015, pues esperamos que acudan masivamente a sabiendas de que vamos con los fondos, si Dios lo permite podamos conseguirlos, pues, a dar ya inicio, pues, es posible iniciar el, el, tener el contrato ya para, tener las bases para el contrato, para la, para el aula, de fisioterapia, así mismo, pues, en febrero tenemos planificado más o menos después del Día del Amor y la Amistad, haremos un bingo, en el cual también, pues, esto se planifica para, con este mismo objetivo. Así es que, a través de achiras.net, a través de Jiron TV, hacemos un llamado a todos los jironenses para que nos acompañen, que siempre lo hacemos con las manos limpias, con la conciencia tranquila, y tenemos el corazón contento, porque todo lo que nos han apoyado, pues, hemos sabido, que, de parte nuestra, hemos enviado y hemos sabido que ha llegado a donde se ha destinado lo que es a las personas más necesitadas de nuestro querido candón. Ahora también, Eloy, si me disculpas, aprovecho para agradecer a las personas que nos han donado lo que es para las canastas navideñas. Todavía no tenemos el suficiente dinero, lo que es para cubrir las 100 canastas, pero las 100 canastas van a llegar, porque tenemos gente de buen corazón que nos están llamando y nos están haciendo llegar una pequeña cantidad de 20 dólares para cubrir el costo de cada una de las canastas que entregamos cada año allá en Jiron. Bien, Rommel, creemos que todos estos objetivos de beneficencia van a ser cumplidos porque existe una organización que intenta unirnos y los jironenses también necesitamos esa unidad y vamos a lograrlo. Éxitos, Rommel, gracias por atender esta entrevista y darnos a conocer, ratificarnos, esta colaboración que lo hicieran, esta donación que lo hicieran durante la Teletón. Estamos seguros que va a irles bien en la programación del fin de año y también el compromiso que quiero hacerte para que nos envíen el video, pues aquí lo pasamos por Girón TV, las programaciones que ustedes realizan y es de mucho agrado de toda la teleaudiencia estas programaciones al ver a nuestros seres queridos, nuestros amigos allá en los Estados Unidos. Eloy, muchas gracias. Solamente si es que me permito un segundito. Desde luego. Invitarles a los jironenses que bajen al atrio de la iglesia, pues si disfruten de la belleza del árbol que los dachías allá en el Cantón Girón, pues han colocado frente al atrio de la iglesia. Es un árbol para que todos recordemos el motivo de la Navidad y que la presencia física no está ahí de nosotros, pero nuestros corazones están ahí en Girón. Así es que les invitamos a todos a que visiten el atrio de la iglesia, pues y ojalá el encendido de las luces para el próximo año podamos hacer como una gran fiesta al ritmo de villancicos y una alegría navideña. También Eloy, para despedirme, hermano, disculpa la amistad que nos une, de esta forma que te hablo y a todos los jironenses. Adelante. Toda la vida. Solamente felicitar a la reina por esta magnífica obra que he realizado junto a todos los que le han colaborado y que a nombre de los achiras de corazón le felicitamos y al mismo tiempo pedimos a los jironenses que nos damos por las causas justas y que hagamos de nuestro Girón un Girón más hermano, un Girón más grande, un Girón más humilde y el mismo Girón lindo de siempre, a quien un día añoramos el regreso, los que nos encontramos lejos. Unámonos, jironenses, y hagamos de Girón un Girón grande. Gracias a ti, Rommel. De hecho, la reina estuvo escuchando tu mensaje porque después de unos minutos vamos a conversar con ella, quien nos va a dar a conocer el estimado de las donaciones en efectivo, cuánto se hicieron. Luego de instantes estamos con la reina Jennifer Patiño. Nos despedimos de ti, Rommel, y auguramos nuevamente éxitos en la misión autonominada por ustedes en beneficio social. Regresamos nosotros luego de instantes con Jennifer Patiño, reina del Cantón Girón.